Música Bien, buenos días a la mea, hoy día 2 de diciembre A partir de Benjamines, Ilipense B, Castuera B Ilipense clasificó en el puesto 7,9 puntos El equipo de Castuera en el puesto decimosegundo con un punto Bueno, a ver que nos puede ofrecer esta mañana estos muchachitos jóvenes Música 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 ¡Pablo! 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 ¡Stuiz de juego! ¡Part ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cortini, Álvaro! ¡Está quieto! ¡Gracias! 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 Bien, acaba de empezar el partido de Benjamines y Benzebe... Castuera, Benz Bueno, el córner que va a abrazar el equipo de Zalamea No, no es córner, se ha quedado anda ¡Gracias! 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 Bueno, pues, balón, en función de los jugadores de Lilivense Recordamos el partido de Benjamines Lilivense de Zalamea, Castuera Club Deportivo Castuera ¡Gracias! 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 ¡Ratz furthermore! ¡Gracias! ¡Gracias! Balón que va a handa a forrar al castuera ¡Llegó ¡R άrense! ¡Gracias! ¡Venga! Vamos a ver este balón que le toca al equipo de Castora Balón en banda para el limitense No, no, perdón, para Castora Va, el partido un poco a los niños Bueno, va a sacar de banda el número 10 de Castora, Ángel Mendoza No, Ángel Méndez Perdón, porque he leído ya lo de Meido Rápido y he leído Mendoza, es Méndez Méndez González Balón para Castora A ver peligro por la portería de Enzo Corta y balón largo para el centro del campo El capitán Erich Ahí está el nudo del capitán del equipo Balón para el número 11 de Castora Si me da tiempo de leerlo lo diré Si no, cortó Pablo Morillo Ah, no, perdón Número 11 La semana pasada Una Está una Es que parece que hay dos 11 Es que dos número 11 Está el número 11, David Rueda, Pavo Y es que no fue Está así como Vamos, está hablando de peligro por la portería de Lili Pense Recupera el balón al equipo de Castora Ahí lucha Bueno, pues empate a cero, así que empate a cero cuatro minutos de este primer tiempo Lili Pense B, Castora B Séptimo calcificado el equipo de Zalamea con nueve puntos Decidimos segundo el equipo de Castora con un solo punto En esta categoría de Benjamines está el Benjamín A que venció ayer en Fulabra de los Montes por 0,7 Vamos, balón de Lili Pense Balón al pitado Erick, la bota Erick, la bota Ah, ahora puede estar el número 11 del equipo del capitán Abrochándole las botas al árbitro Es que los árbitro ya tienen que venir con un curso hecho de abrochar las botas, eh Es raro el partido que no Tienen que abrochar los cabetes a los niños Yo tengo grabado unas imágenes de estas abrochando los cabetes Pero en partidos de, ya de juveniles Recuerdo un árbitro, pero vamos, del año 2000, creo Pero en este caso el portero con los guantes pues no podía abrocharse las botas Rubén Luis, detuvo el portero de Castora, Luis Vamos, balón El número 8 Rodrigo Rodrigo Saca de portería Era de Lili Pense compuesta por Joel En medio con Erick Va a salir Lucas Joel, está solo arriba, vale, está solo arriba Erick Lucas Lucas Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Venga, Rodrigo ¡Eso! ¿Qué hacemos ahí? Venga, una Venga, una Venga, Carlos Venga, Carlos Venga, Carlos Venga, Carlos Vamos, este balón Bueno, sigue el empate a cero, seis minutos de partido Está competitivo Está competitivo el partido, está el número 9 de Castora Martín Ahí lucha, vamos, este balón Joel, Joel levanta al flequillo Joel Trata de jugar con su compañero Erick Pablo Pablo Bueno, banda para Castora Bueno, banda para Castora Erick, balón largo, largo, largo Ahí está el cancervero de Castora, Luis Ahí está el cancervero de Castora, Luis Unos solo Luis, Medina Erick, para Joel Se pasa el balón, recupera el número 9 de Castora Balón de nuevo para Luis Bueno, es que estoy grabando el partido y al mismo tiempo lo comento Y me es difícil quedarme con los nombres Porque mirar el número y dejar de grabar Bueno, balón de nuevo para el partido Cortero Luis Cortero Luis Balón para la zona que estaba Diego Tocándola bien el equipo de... Ahí va el número 6 del equipo de Zalamián Me va a quedar el Lucas Vamos a este contraataque de Castora Vamos a este contraataque de Castora Para el número 8, Rodrigo, creo que es Correcto Bueno, llegó a competirlo el equipo de Castora Bueno, pues... Se para el partido porque está... Se pasa por la Luka Bueno, va a sacar el portero Enzo Sigue el empate de cero, balón para Isaac Isaac controla Se pone el balón fuera Ahí tenemos a Joel Joel Mete el pie Isaac Balón de Erick para Joel 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 Ahí ataque a Barranca El número... Falta sobre Joel Ahí no hay ningún borde del área Eri Pero en empate a cero... Yo creo que estamos ya en el minuto 8 del partido de este primer tiempo Lidense Zalamián a cero Castora, cero Me parece que es Erick, capitán. Bueno, saca el portero. Bueno, pues sigue el empate a cero. Saca un corto el portero Luis. Vamos a tener que recuperar. Viene al corte el número 5 del vence. Rubén Carmona. Bueno, pues segundo banda que saca, que ha cedido Lucas. Va a sacar el equipo de Castuera. Balón de nueve de banda. Bueno, pues falta, creo. Vamos al bando. Parece que están todos los jugadores ahí a esas pelotas. Vamos a este balón. Bueno, pues cuarto o quinta banda consecutiva. Sigue el empate a cero, eh. Y el dispensa cero, Castuera cero. Vamos a ver este contragolpe del equipo de Salamea. Cortó bien ahora Castuera. Balón ahí entre línea. Recupera al capitán Erick. Cortó en línea defensiva Castuera. Ahora el contraataque de Castuera. Balón que cortó momentáneamente. Balón para Rodrigo, número 8. Bueno, ha retirado Joel y entra Aniceto. Banda que favorece Castuera. Sigue el empate a cero. Balón ahí en el área de Lilipense. Peligro por la portilla de Enzo. Peligro por la portilla de Enzo. Peligro por la portilla de Enzo. No ha sido el Peligro. Ahí fuera de juego, creo. Bueno, va a sacar el portero de Lilipense, Enzo. Ahí tenemos a Isaac. Balón que se va a salir fuera. Fue a hablar acá afuera. ¡Isaat! ¡Las manos! ¡Enzo! ¡Y aquí está ahí! ¡Mira! ¡Conectada! ¡Luca! 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 ¡Hay que ayudar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Lavis! ¡Sacame nuestro otro! Para que ella va. Va a sacar... Isaac... Va a sacar sobre... ...Luca... ...la pide Lucas... ¡Luca! ¡Lavis! Nuestro balón ahí dividido, mete el pizaz, balón que despega momentáneamente el equipo de... Balón que corta Castuera, banda para Castuera. El número 5 Rubén Carmona. ¿Cómo está el partido luchado, eh? Está igualado, tanto en el juego como en el... Ahí tenemos el inicio de todo el juego, el resultado 0-0, vamos este balón. ¡Venga de cara, Lucas, más para atrás, Lucas, más para atrás! Está Rubén metiendo el pie a Isaac, Lucas, mete el pie a Lucas, ahí tenemos a Niceto. Balón para Isaac. Eri, 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 puede ir por la puerta, Eri, puede ir por la puerta, Eri, el portero. ¡Viva! 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 Bueno... La intervención de Luis... ¡Lugas! ¡Otra vez! ¡Lugas! 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 El equipo de Cast Bea está delante del marcador Tanto allí pegando, no sé... Bueno pues Ilipense a la media, cero Captura, uno Ahí tenemos a Eric Eric para Pablo Vamos Pablo, Pablo que juega para Isad Isad El rubito de Ilipense Recupera el balón El nuevo balón para Isad Isad trata de jugar con Carlos, Carlos era Eric Quédate tú en el medio solo Lucas, vente arriba Vente arriba, Lucas Vente arriba con el isleto Lucas, vente arriba Lucas, arriba con el isleto Para hacer a alguien Bueno pues 0-1 Pío que gana el equipo de Castela en Zalamea Partido de Benjamines 7-0, Captura, uno Vamos toda la vez De hecho nos cambia Ahí el Mister Diego Ha puesto en la delantera Lucas Y a Iniceto Iniceto Pozo Vesta número 6 Lucas Más con un golazo Lucas Al cabeza Al cabeza Al golazo Pues de ese lado Más o menos Me digo que Ahí ha visto el portero Un poco para un lado Bueno, vamos a ir buscando el empate El equipo de Zalamea Recordemos El 6-0 Que esto era 1 Lucas Ahí va Lucas Viene el portero Luis Lucas vio que el El portero estaba en la parte izquierda Pero se anticipó Viene el portero Cuando tengo el balón A corre Eric Eric Va a sacar Bueno Pues sigue el resultado De hacer un 900 El equipo de Zalamea Vas a sacar Eric Buscando el empate El equipo del IPS Valón que se va A corre de nuevo Recordemos Están enfrentando El IPS Benjamin B Y el captura Benjamin B Valón en el área Balón que trata De recuperar Bueno Se va a sacar de banda Héctor Héctor Pozo Va a sacar de banda El número 7 Este balón Que lucha Ahí el equipo De Castuera Sale en contraataque Balón de nuevo Perfecto del campo Vamos a recuperar De que es Aniceto Vamos Aniceto Aniceto Banda Bueno Pues termina el primer tiempo Termina el primer tiempo El resultado de El IPS De 0 Que esto era 1 Bueno Pues yo comienzo Este segundo tiempo Del partido De Bejamines Y de pieza Salmea B 0 Castuera B 1 Segundo tiempo Bueno Pues como comentaba Antiguamente El equipo Del IPS Que recibió En el puesto Séptimo Con 9 puntos El equipo Castuera En el puesto Décimo Segundo Con un solo punto Hay que decir Que ayer Sábado Voy sábado Sábado es hoy Ayer viernes El equipo Benjamín A Venció En Fue en la grada Del Monte Por 0 a 7 Cuatro goles De Manu Dos de Mario Uno de Javier Sánchez También Por la guerra Del Monte Jugó El Alavín Y ganó Dos Cuatro Tres goles De Robert Bueno Pues Balón Balón ¿Qué tal? Está bien Vamos a ver Si sacan El equipo Deliviense De la onda Ahí Balón De nuevo Saque de banda Hay que decir Que estos partidos Van a 20 minutos Ahí está Joel Peleando Balón De nuevo Para la delantera Subén Para Erich Erich Cortó A la jugadora Del equipo De Castura ¿Sacó ya? No lo saco yo Que me lo he dicho A por el árbol Que saque yo Que saco yo Este babalín Ya 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 Yo he jugado Con Erich Pero Venga Erich Tranquilo Hay tiempo Vamos Balón para Joel Bueno, vamos a sacar la captura Ahí estamos Vamos a este balón de... Yo he perdido el balón Vamos al balón para la zona que está Enzo Por todo Enzo Ahí tenemos a Erick Y el balón ahí para la parte derecha Allí corre el número 3, Diego Guisado Vamos Diego, Diego se recupera ese balón Diego que tarde sube el balón Diego que perdió Después Corne Arriba, delantero, venga Bueno, primer minuto del partido Este segundo tiempo Con el resultado de Ilipense 0 Que esto era 1 Corne que favorece el equipo del Ilipense Balón ahí al área De Luis Corne de nuevo De nuevo Erick Bueno, pues se le pide el Corne Muy bien en defensa el equipo de Castuera Ahí dice un jugador ahí Ahí dice un jugador ahí Bueno, vení que si toda la... Venga Corne de nuevo Cuando yo estaba jugando allá por el año 60 y tanto Cada 7 gobernaron penaltis Bueno, pues canterreros del equipo de Castuera Luis Salen en corto sobre su compañero Vamos a este balón Está a punto ahora ese robo de balón de Joel Bueno, hay que decir que a veces Este equipo de Castuera venía al último Con un solo punto Y de momento vencen Salenia 0-1 Bueno, perdón, yo he dicho el último, no va a ser, pero el último Gol de Lilipense Ahí ¡Buenas! 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 El portero Luis Mira que ha estado muy bien Luis No sé, qué ha pasado ahí Más entendimiento Luis, no sé Disculpen lo de Castuera Yo he dicho que está en el segundo de los equipos de Castuera Con un solo punto Pero el último no es el Castuera Salud y Peleño Este es el contraataque del equipo de Castuera Un peligro por la portería de Enzo Cornel Bueno, pues un pato Erick Bueno, pues un pato El equipo de Vivencia 1 Castuera Udo Bueno, salió de portería Está emocionante Es que decía yo en estos de los puestos hace 3 o 4 jornadas Visitó al equipo de Escuela Municipal de Fútbol de Casa de Arbuey Deporte En este equipo han clasificado los primeros con este equipo Con el IPSB Y venció al equipo del IPSB 1-0 Y hoy el equipo de Castuera Clasificado en el puesto penúltimo Que me parece que va a ser más fácil Pero mira Otro cabete Venga, tú vienes bien para descansar Erick, venga Concha La suerte, va a estar muy bien Tranquilo, Joel Tranquilo, Joel Tranquilo, Joel Tranquilo, tranquilo Tranquilo, los dos Por delante, Carlos Por delante, Carlos Vamos No es nada de vida Vamos 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 Bueno Este balón ahí lo recupera el número 9, Joel Joel levanta el tequillo balón ahí para Erick Corta bien la defensa de Castuera Y balón para la zona que está en el número 4 Ahí tenemos a Diego Visado Diego Visado Diego Visado Juega con Luka Luka para De nuevo Diego Diego ahí ataca Barranca Balón para acá afuera Bueno, pues consiguió empatar el equipo de Salomea Patorio Vamos 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 Estamos largo, largo, por la zona que está el portero Saca el portero para Luis Luis Medina 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 Luis Medina